Ambientazo de lujo antes del Clásico. Los Bojos, Nois y otras peñas del Barça han convocado una ruta con final en el estadio para animar a su equipo. La marcha ha transcurrido con total normalidad y los aficionados se han concentrado en los aledaños del Camp Nou para animar a sus jugadores. El partido estará marcado también por el homenaje a Cruyff.